Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Viaja con Memo. Primero que nada espero que todos se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Y quiero agradecerles por acompañarme en una nueva etapa, ya que estaré subiendo videos en tres semanas donde únicamente les mostraré las tan famosas y llamadas tomas épicas de los lugares a los que hemos visitado para que ustedes sigan apreciando todo lo bonito que tienen todos esos bellos lugares. Sin más preámbulos, ¡corre video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con esta toma me despido, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para futuros videos que vendrán en este su canal, Viaja con Memo. Y nos vemos en la próxima. Chao.